Recientemente hubo muchas noticias en las redes sociales acerca de una foto que tú pusiste donde se te apreciaban las pompas. Yo las había apreciado desde que tú eras mi universo y con todo respeto del mundo, se ven espectaculares. ¿Cómo haces tú? ¿Eso se nace o se hace? Porque yo no nací con ese don y de verdad que estoy trabajando en eso para ver si se me ponen las pompas así como las tú. O sea, las nalgas. Las nalgas, sí. Pues yo no sé si es un poquito genética y un poquito que como bastante. Comer pasta es el secreto. La primera pregunta para ti, Paulina, sería ¿te quieres divertir hoy día? Nunca no me quiero divertir. Eso es buenísimo. A mí me encanta una reina así y por eso mismo yo traje mi corona para estar listo para entender. Para esta entrevista. Me encanta. Mira, la corona es tan grande que casi ni cabe dentro de lo que es el lente de la cámara. No lo puedo creer. Traje mi banda Fabulous, no de mis universos, porque imagínate tú y yo estoy muy lejos de ser. Mis universos. Pero bueno, cuéntanos dónde estás ahorita mismo. O sea, me encanta este paisaje que tienes detrás de ti. Se ve que es tremendo cuarto. Bueno, estoy en la costa de Colombia. Ay, qué rico. ¿Se puede decir en qué parte exactamente o eso es un secreto? Como, no, cerca de donde soy, Barranquilla. Ay, qué rico. Yo soy fanático de los productos de cosméticos. No sé si sea porque yo soy gay o si es porque yo salgo en cámara, pero soy como bastante vanidoso. Y cuando yo me enteré que tú tienes una línea de productos para la cara, pues yo me alegré bastante. Háblanos al respecto. Los cuatro productos, como te estaba contando, son los cuatro productos de la primera línea. Tenemos el contorno de ojos, la crema hidratante, una mascarilla y un limpiador de cara. Estamos hablando de los ingredientes. Son totalmente naturales. Tenemos empaques sostenibles. Somos una marca consciente y honesta en todo aspecto. Y los productos son de muy alta calidad a un precio muy asequible porque encontré que la industria de belleza, los buenos productos, son bastante caros. No todo el mundo los podía comprar. Así que nosotros queremos ser totalmente honestos y conscientes. Esta es una marca súper divertida, dedicada a las mujeres jóvenes. Y esta va a ser la primera de muchas líneas que vamos a sacar. Bueno, la otra pregunta sería si después de ponerme o ponernos cualquiera de tus productos vamos a lucir como Miss Universo. O como una Miss Universo. Mejor, porque empezaron más temprano que yo. No, mejor, mejor. Eso es lo ideal. Al hacer la investigación sobre, bueno, tu carrera como reina de belleza, cuando estabas de Miss Universo, me enteré que estabas viviendo en Nueva York, pero que también tenías unas roommates. Yo como que nunca me imaginé que una reina tendría que compartir su espacio con otras personas. Pero, ¿cómo era esa experiencia? Y, bueno, yo me imagino que debería haber sido un castillo o una casa bastante grande, ¿no? Con mis roommates fue súper chévere la experiencia. Obviamente no tuvimos mucho tiempo para compartir con mis roommates porque todas teníamos agendas muy apretadas y nos las pasábamos viajando. Así que quizás nos encontrábamos un día que otro en la cocina o en el cuarto, pero realmente todas fueron espectaculares. Tú eres una de siete hermanos, o sea, que son ocho totales. Ajá, soy una de ocho. Ay, ay, ay. Y tengo siete hermanos, exactamente, sí. Yo digo, o sea, ¿en la casa hay mucha competencia entre ustedes, entre todos ustedes? Para nada, todo lo contrario. Porque todos nos parecemos mucho, pero también cada uno tiene su personalidad y su esencia y hasta su look. Y nos han dado, realmente, de las mayores bendiciones que tengo en mi vida es tener tantos hermanos. Porque si a uno le pido un consejo y no me gusta, se lo pido a otro. Y si no me gusta, se lo pido a otro. Hasta que me guste el consejo que me dan. ¿Y hay alguno de ellos que de repente se, o sea, tenga más interés por estar en el mundo de las farándulas, de las cámaras, de los certámenes de belleza? No tanto, ¿sabes? Hay muchísimos que son emprendedores y creativos y tienen sus propias empresas. Así que, digamos que siguen en la misma línea. Pero no estrictamente, digamos, el modelaje y la presentación, no. Ok. Pero sí se podría decir que ahorita muchísima gente que se encarga de sus propios negocios y sus empresas terminan estando, todos terminan siendo como estrellas de su propio mundo y las caras de su propio mundo. Y todo el mundo se tiene que grabar hoy en día y hablar en sus plataformas digitales, etcétera, etcétera. Así que sí parece haber como algo en común, no solamente con mis hermanos, sino entre todos nosotros, ¿no? Bueno, yo sé que el año que estuviste de Miss Universo fue un año ajetreado. ¿Se sintió mejor o te sentiste mejor cuando ya terminó ese año de ajetreo? ¿O de repente sentiste un poquito de tristeza? No, el ajetreo nunca terminó. Yo pensaba que me iba de cara a descansar, pero realmente fue el mismo ritmo ajetreado y la misma cantidad de vuelos y de eventos y de trabajo y de horas de sueño. Y sigue todavía, lo cual es algo muy chévere. Y yo dije, bueno, me llegaron demasiadas oportunidades, obviamente, después del Miss Universo. Y fueron muy difíciles de rechazar y más cuando te encanta tu trabajo, vas a hacer todo lo que puedas y lo mejor que puedas. Así que sí tengo que confesar que la ajetreo nunca paró. Una cosa que a mí me llamó bastante la atención acerca de ti fue que recientemente hubo muchas noticias en las redes sociales acerca de una foto que tú pusiste donde se te apreciaban las pompas. Yo las había apreciado desde que tú eras Miss Universo y con todo respeto del mundo, se ven espectaculares. Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Eso se nace o se hace? Porque yo no nací con ese don y de verdad que estoy trabajando en eso para ver si se me ponen las pompas así como las tú. O sea, las nalgas. Las nalgas, sí. Pues yo no sé si es un poquito genética y un poquito que como bastante. Comer pasta es el secreto. Ay, 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 ay. Y yo pensaba que los carbohidratos me iban a hacer mal, pero ya tendré que ir a la pizzería a ver qué pasta yo ordeno para tener unas nalgas como las tuyas. Me avisas, te doy un mes. Bueno, en un mes te mando la foto y te dejo saber cómo las tengo. ¡Suscríbete al canal!